El Salvador está listo para realizar uno de los eventos más importantes a nivel mundial. El certamen de Miss Universo edición número 72. 95 países serán representados por estas bellas señoritas que buscan la tan deseada corona. Este es El Salvador y diferentes medios nacionales e internacionales fuimos invitados a acompañar a las delegadas a la cena de gala. Esta se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Una noche mágica llena de belleza. Los colores y la elegancia de los diferentes trajes resaltaban a cada Miss. Las delegadas centroamericanas han sido las favoritas por su belleza y carisma al dirigirse a los asistentes. El Salvador con la señorita Isabela García Manso. Guatemala con su candidata Michelle Kohn. Honduras con su Hailey Clemente. Nicaragua es representado por Sheinis Palacios. Costa Rica con Lisbeth Valverde. Y Panamá con Natasha Vargas. Con una sonrisa, cada candidata se acercó a los diferentes medios de comunicación para saludar y comentar un poco acerca de su experiencia en El Salvador. Este es el saludo. Me siento tan contenta de estar aquí en El Salvador. ¿Han visto todos los vestidos y los arreglos de cada una? Cuantísimos todos. Yo también estoy impresionada. No. O sea, qué locura. No, pero muy agradecida. La verdad, el apoyo de la gente del Salvador ha sido como nunca. Se siente chile, se siente el apoyo de la gente de la Unidad y todo. Ya que nos acompañe, se siente la oportunidad y me desped scenes más pronto. Gracias. Gracias por ver el video. Aquí se expresaron y agradecieron a la organización por la oportunidad. Gracias por ver el video. Este es uno de los diferentes eventos que se llevarán a cabo hasta el próximo 18 de noviembre en la gala final. ¿Dónde se decidirá quién será la próxima Miss Universo 2023? Para este es El Salvador, Brenda Granados.